No apareció nadie, Encaré buscó la personal, metió el freno, la engancha, remató el arco y la pelota se fue adentro y se decreta la apertura del marcador. Rapidito nada más aquí en Vídeo El Salvador, Franco Sanelato pone el primero, Alianza Lima 1, Academia Deportiva Cantolao 0. Y describíamos el gol o la jugada de Alianza Lima en los primeros minutos. Se recoge barcos, una gran pared con Sanelato, parte habilitado, el enganche fenomenal deja regado a Lujas.